Acabaditas de llegar, macadamias frescas, tostadas, naturales, libres de sal y azúcar, totalmente naturales y acabadas de sacar de su cacarón, lo que garantiza su frescura. Bolsas por libras, 900 pesos y también la vendemos al detalle si usted nunca ha probado las deliciosas macadamias que se descascarillan todas las semanas. Pida la suya al detalle o completa. Bolsas de macadamias. Bolsas de macadamias.